Hola Timotásticos, ¿qué tal estáis? Yo genial porque acabo de comprobar que nada se mueve a mi alrededor. Tengo el equilibrio perfecto y esa es una razón para empezar el día feliz. Además, el solecito entra por la ventana y creo que va a ser un día excepcional. Ya he duchado y con el bikini, lista para empezar un día genial. Bueno, y aquí estoy yo ahora desenredándome el pelo, aprovechando este solecito. Mi Lucas aquí conmigo y el partido de mi hijo que va a empezar. Hoy es el último partido de la liga. Y bueno, estoy aquí intentando tener mi mente ocupada en otras cosas. Porque sé que de ahora en adelante me espera un buen rato de sufrimiento. Voy a aprovechar también para ponerme mi anticelulítico de Arganur. Que la verdad me encanta cómo se absorbe, me encanta su textura, me encanta todo. El precio, todo y encima mi descuento. Yo os lo enseño por Instagram. Y bueno, ya sabéis que esta marca me gusta muchísimo. Calidad, precio, inmejorable. Arganur. Luis está dentro viendo el partido y yo estoy aquí. Estaba ahí tomando el sol, pero de repente se ha puesto negro y lo he puesto hasta la chaqueta. Después ha vuelto a salir el sol y así estoy todo el rato. Nerviosa perdida. Pero bueno, de momento van cero a cero y a ver qué pasa. Bueno, os traigo buenísimas noticias. Resulta que Luis estaba aquí dentro viendo el partido. Yo fuera porque me pongo nerviosa. Entonces estaba ahí en la piscina tomando el sol. Por los gritos me he enterado de que habían metido un gol su equipo. Entonces he entrado corriendo y había metido un gol mi hijo. Un golazo que flipa. Su gol número 10. Es el último partido de la temporada. Y bueno, el partido ha seguido. Ha metido otro gol. Lo que pasa es que a este se lo han anulado. No sé por qué. El árbitro ha entendido que había una falta antes de meter el gol. Y se lo ha anulado. Pero bueno, hay que respetar siempre la decisión del árbitro. Así que bueno, después otro compañero ha metido otro gol. Al final han ganado 2 a 0 y se ha acabado ya la liga. Este año ha acabado la liga fenomenal. A pesar de haber tenido la lesión. Ha metido 10 goles que está súper bien. Me parece que es una cifra buenísima. Y se han clasificado para jugar la playoff. No quiero ser pesada porque sé que a mucha gente esto del fútbol no le gusta. Pero bueno, que si ganan esos partidos. Esto ya es muy difícil. Pero bueno, optan a ello. ¿Por qué no? Siempre soñar es gratis y es bueno. Entonces podrían llegar a subir una categoría ese equipo. Así que muy contenta. Muy, muy, muy contenta y muy feliz. Y luego además yo me he quedado en casa. Pero mi amiga Concha ha ido al mercadillo con Antonio. Y le he dicho, Concha, si ves unas cuñas plateadas. Porque me encantan las que tengo. Son de maripaz. Pero este año las cuñas son todas así atadas a la pierna. Y yo con pierna la tengo muy gordita. No me gusta. O sea, no me apaño. Entonces le he dicho, si ves en el mercado unas cuñas plata. Y ella me ha mandado y todo este vídeo que estáis viendo aquí. Es que de verdad, es que es súper bonita. Me ha mandado el vídeo. Yo le he hecho un bizo y ella me las compra y chimpú. Así que es que fijaos. Si me ha cundido la mañana. He encontrado cuñas las que yo quería. Porque las quería bajitas. Las quería plata. Las quería cerradas. Bueno, unas características que no abundan este año. Y las he encontrado, mi amiga. Así que, feliz por todo. El pelo, como veis, tipo leona, lo llevo porque me lo he dejado secar al aire. No me he hecho absolutamente nada. Y bueno, ahora luego me tendré que hacer arreglar un poco. Porque os quiero grabar un vídeo de novedades de Mercadona. Que, bueno, quiero adelantar esta semana. Este vlog va a ser uno. El de Mercadona va a ser otro. Pero bueno, que todo eso os quería contar. Que os parece todo lo que os estoy contando. Bueno, la verdad es que feliz. Bien, y ahora os voy a enseñar. ¿Os acordáis que el otro día os enseñé las flores que habíamos plantado? Y había unas ahí que dije yo. Pero bueno, aquí Luis ha puesto dos que no entiendo por qué. Pues sí que tenían un por qué. Resulta que lo que quería hacer Luis era una pequeña ornamentación. Bueno, bueno, bueno. Vamos a verlo porque ayer fuimos a comprar más plantitas. para hacer una monería que va a hacer Luis. Vamos a ver cómo va porque me ha dicho que se iba a poner manos a la obra. Vamos a ver. Voy a dejarlas ya expuestas porque me da un miedo un día que nos quedemos fuera. Que se cierre la puerta y nos quedemos sin entrar a casa. Que eso sería muy propio que nos pasara a nosotros. Bueno, vamos a ver. ¡Uy! Ahora está todo ya nublado. El día está raro, no raro. Vamos a ver. Dejo la llave puesta. Y voy a buscar a Luis. Pues sí, las plantas ya se las ha llevado porque estaban aquí. Vamos a ver qué ha hecho. Bueno, pues por aquí está la gente trabajando. El Lucas observando todo. ¿Qué está haciendo Luis Lucas? ¡Oh! ¡Hala, qué bonito! ¡Por favor! Pero bueno. Pero qué artista. ¡Vale! Pero bueno, pero bueno. Esto parece la rotonda. ¡Belly Ferri! ¡Oy, oy, 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 oy! Pero chico. Mirad qué bonito lo que ha hecho. Lucas, ni se te ocurra tocarlo, ¿eh? Lucas, tú no toques ahí, ¿eh? Muy bonito lo que ha hecho Luis. Yo lo que pienso... Deberíamos de seguir poniendo por aquí, corteza. Toda esta parte. ¿A que sí? Lucas, ¿qué te parece lo que ha hecho Luis? Está precioso, ¿eh? No se toca, ¿eh? Eso no se toca. ¡Oh! Bueno, mirad cómo está el cielo. Se está poniendo... Negrito, negrito. Menos mal que ya hemos quitado todas las almohadas porque como nos vamos a ir esta semana por si acaso llueve. Pero mirad cómo está el tema. Aquí en este rincón hemos quitado los cojines y los hemos metido dentro. Pero esta mañana me he estado poniendo aquí, en esta zona, los parches de Iroha Nature. La verdad es que son buenísimos. Me encantan. Vienen en la Body Box de mayo. Son estos, mirad. Llevan vitamina C, llevan pepino, llevan ácido hialurónico. Son geniales. Y bueno, para la zona esta te la refrescan un montón y vienen con una cantidad tremenda de producto. Bueno, me siento aquí que aprovechando que tengo el micrófono puedo estar más suelta y me puedo alejar y no pasa nada. Ya os he hablado varias veces la Body Box. Esta es la del mes de mayo y hoy os la voy a enseñar porque a quien le pueda interesar se la puede pedir. Es una cajita que como ya sabéis contiene productos sorpresa de belleza, de salud. Bueno, productos siempre ideales y que siempre nos sorprenden. Lo que os vais a encontrar siempre es el folleto explicativo de todos los productos que tiene, ¿vale? Entonces, en este caso están los parches que os acabo de decir que me los he puesto ya esta mañana y son geniales. Vienen un par. Es una pena porque la verdad es que molan muchísimo. Son antifatiga, iluminadores de la zona. Bueno, van genial. Yo ahora mismo no llevo puesto absolutamente nada. Solamente el protector solar porque esta mañana he estado ahí un poco tomando el sol y bueno, ya sabéis mis cejas y mis pestañas que estoy estrenando que os han encantado. Alguna vez me habéis dicho que me veíais una más gruesa que la otra. Yo creo que es porque ese día llevaba una peinada más para arriba y otra no. Yo hoy me las veo mucho más iguales. Bueno, no pasa nada. De todas formas no tenemos toda la cara simétrica. Siempre tenemos una ceja diferente, un ojo diferente, un pecho diferente. En fin, a mí me gusta cómo me ha quedado y estoy muy contenta con el resultado. Bueno, me he subido aquí para enseñaros la cajita de Bodybox que aquí se ve mejor. Me estaba haciendo unos poquitos de rizos pero me tengo que cepillar. No tengo ahí muy en cuenta mi pelo porque no tengo aquí el cepillo que lo tengo abajo pero me los tengo que deshacer porque si no se me queda muy pelo de muñeca pero mirad qué chulo. Así he dejado secar al aire y luego con unos cuantos rizos que me he hecho aquí con la Babilis. Como os decía, los parches llevan pepino, llevan ácido hialurónico, llevan vitamina C, son geniales. Son estos y yo me los he puesto esta mañana y me he notado la verdad que súper esta zona descongestionada, fresca, iluminada, muy bien, muy bien. Bueno, aquí van dos parches y valen 3 euros. Esta mascarilla natural que lleva un potente derivado de la niacinamida y lleva también 15 ingredientes naturales, es de esta marca tan conocida, Berand de Beers y mirad, lo que nos trae la caja es el formato de venta que ya vale casi 30 euros, un formato de 50 mililitros, o sea que es muy muy apetecible lo que viene en esta caja. Esta mascarilla es una pasada, es una mascarilla nocturna que te la pones por la noche, la dejas actuar y es altamente nutritiva, es muy 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 potente para nuestra piel, muy rejuvenecedora y la piel amanece maravillosa. La tenéis que poner unas dos veces por semana y con niacinamida, pantenol y aceite de almendras dulces nos viene esto, una crema hidratante de la fabulosa marca de Zeta Peel que ya sabéis que esta marca se vende en las farmacias y está altamente recomendada para pieles sensibles con rojeces, etc. Bueno, en este caso son de 14 gramos, son pequeñitas pero nos vienen un par de ellas que para llevar de viaje están genial y bueno, para las pieles que sean muy sensibles no es mi caso, pero esto viene fenomenal. ¿Qué más nos viene en la cajita? Pues nada más y nada menos que los proteobolicanos BITCEP Plus. Son 6 ampollas con una alta concentración de vitamina C, esto ya lo conozco porque lo he probado de otras cajas y es maravilloso y para pieles castigadas, para pieles muy pigmentadas que tienen un tono irregular que se han pasado con el sol. Aparte de darnos un plus de luminosidad en nuestra piel, lo que hace es que nos iguala el tono. También el tamaño que viene de 6 ampollas creo que está valorado en unos 11 euros. Y por último viene este producto que me encanta de Mia Cosmetics. Se trata de un producto que para mí es genial porque esto lo puedes mezclar con tu crema hidratante, con tu vaso de maquillaje, como quieras y lo que va a conseguir mirad cómo es, mirad cómo es, va a conseguir darnos ese puntito de bronceado que tanto nos gusta. No es un autobronceador ni nada de eso. Simplemente es un pigmento que nos da el tono de sol en el que luego al quitarlo se quita, ¿vale? No es que nuestra piel vaya a cambiar con esto. Simplemente pues tú te lo aplicas en las zonas donde quieres conseguir ese bronceadito o quieres oscurecer el tono de tu maquillaje porque estás en verano o la crema hidratante donde quieras te lo puedes poner con unas gotitas de este pigmento. Como veis Bodybox siempre nos sorprende con productos originales, con productos que nos valen muchísimo la pena y si os queréis suscribir a la Bodybox siempre os lo digo es una cajita sobre si acabáis de recibir todos los meses que no tienes obligación de permanencia que te puedes quitar y poner cuando te dé la gana y que en la cajita de información te voy a dejar ahí el enlace para que si tú te quieres suscribir lo hagas. Y si pones mi código te van a dar un regalo extra. Ahí os lo voy a dejar todo en la cajita. Ah, por cierto, os quería enseñar que tengo gafas nuevas. Bueno, ahora mismo están sucísimas. Espérate que las limpio y te las enseño. Me he comprado unas gafas para ver de cerca porque me notaba yo cuando trabajaba con el ordenador la vista muy cansada y bueno, me he cogido estas que son de Al Aflelu y bueno, ya es una graduación de óptica, es una graduación hecha a medida de mis ojos porque tengo diferente graduación entonces ya es exacta para mis ojos. Está para mi ordenador antirreflejante con antiluz azul bueno, con todo en lo más top para que yo pueda trabajar fenomenal en el ordenador. Bueno, me he dado cuenta en estos días que hay que cuidarse muchísimo, he pagado muchísimo en el anterior vídeo que os conté lo que me pasó. Cuántísima gente le ha pasado esto de los vértigos. muchísima gente me está comentando que le ocurre a ella que le ocurre a sus familiares y de verdad os prometo que la próxima vez que me pase voy a ir al médico. Yo pienso también que puede haber sido debido como alguna chica me ha dicho que la primavera suele pasar pero que se te va y en mi caso gracias a Dios no ha vuelto a suceder solamente me pasó eso y ese episodio y nada más pero voy a estar atenta y cuando note cualquier cosa pues de verdad os prometo que iré al médico os lo prometo de verdad porque hay que cuidarse y hay que tener mucha precaución con estas cosas porque pueden ser debidas a muchas cosas pueden ser debidas a las cervicales incluso me han dicho que por algún estrés que has tenido por algún desgusto o preocupación o por la primavera la tensión yo que sé yo que sé el oído mil cosas que hay que buscar el origen pero bueno yo de momento cruzo los dedos y ahora mismo estoy que no me da vueltas nada como os he dicho antes lo único que da vueltas es la cola de Lucas cuando se pone tan contento no hace más que girarla voy a seguir haciéndome un poquito de rizos pero bueno es que con poquitos que me haga como ya sabéis que yo lo tengo es cuando veo alguna parte que está por ejemplo esta pero lo hago así random veo que este faltaría un poquito de rizarse más pues nada lo cojo aquí me la meto en la babilis y le doy ahora me deja tomar a ver no sé es que estoy haciendo así al azar voy a coger ahora este de aquí lo bueno que yo tengo es que al tener yo el pelo rizado pues mi pelo que es un rizo ondulado vale genial que se me ha cascado esto no sé qué ruido hace bueno lo voy a desmanchar bueno pues que yo al tener el pelo ondulado y lo mezclo con algún rizo de estos que me hago entonces luego me lo cepillo y no me tengo que estar ahí haciéndome secciones de esto 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 sino que muy fácilmente logro se ha escacharrado así que lo voy a dejar que descanse un poco que se apague que se descanse y ya está nueva orden lo voy a dejar aquí y os digo una cosa las que me decís que os gusto más con el pelo con el pelo rizado que liso os tengo que dar la razón a mí también me gusta más ni pelo rizado que el pelo liso sí me veo mucho más mucho más yo y ahora mismo me encanta como lo llevo porque lo tenía largo y me gustaba pero es que es verdad que necesitaba un corte y ahora lo tengo cortado así a capas como veis lo tengo más saneado el color más uniforme bueno ¿qué os parece? bueno Joey Luis está creativo se ha puesto también a lijar estos flamencos que os dije con la lija y ha quitado lo que ha podido y ahora vamos a pasar a la pintura bueno este es uno de ellos ay y bueno vamos a ver qué tal queda porque ya por lo menos esta parte ha quedado lisa y a ver a ver que está ahí sí, dale oye que da bien qué bonito queda y aquí también hemos puesto este bambú que lo teníamos por ahí guardado y oye queda genial también por lo menos vamos haciendo rinconcitos luego lo rellenaremos esto por aquí o con piedrecitas o con arena de esa más oscurita y poquete a poquete ay Luis que ha faenado que está cariño estás hecho un artista hoy tienes frito ay no llevas el micro qué pena el micro se oye mirad estoy aquí editando el vídeo y mirad mirad qué 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 te pasa quieres decirme algo eh tú quieres decirme algo qué me quieres decir dilo 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 qué quieres a ver uy qué quieres Lucas mira qué marujo ay ay cuando se pone ahí con sus manitas de marujo os quemaré mi agua bueno por aquí tengo ya a Luis que ya está duchadito uy está el Lucas y Lucas por ahí llamándonos nerviosito bueno que que como resumirías cuando quieres salir toca la puerta sí como resumirías tu día de hoy mucho trabajar no todo el día ahí atareado en el campo este chale me está matando en vida y que cómo te ha quedado los flamencos has hecho los flamencos no he hecho flamencos como ayer la blanca como la flamenca de ayer flamenquita de Eurovisión me cago en la bar qué más que he quedado ridículo espantoso como todos los años es que cogen unas canciones que no ya es que la canción no era muy he cogido la de Bico en 8 ochentera que será chulísima y mucho más comercial que es que son las que hay que llevar a Eurovisión la canción no estaba mal y la cantó muy bien la chica lo hizo muy bien en directo pero es que no es una canción para un festival de Eurovisión a la gente no le gustó bueno pues ahora sí que ya vamos a despedir porque os tengo que enseñar cómo han quedado los flamencos que ya están puestos allí pero antes ya nos vamos a despedir hay pintura rosa por todas las parezco Krisplinkland ay qué penita porque mira que han quedado muy bonitos la verdad que los hemos salvado para otro año hay que hacer mantenimiento que claro están ahí temperie y son de hierro bueno venga que nos vamos a ir a Tenerife ya pronto tenemos que preparar todo esta semana y el otro día le decimos a mi padre que nos íbamos a Tenerife y se puso a cantar la canción esa de Tenerife tiene seguro de sol va a estar un poco en un regular se han timado pero bueno no pasa nada lo pasaremos genial igualmente ya veréis todas nuestras aventuras por Tenerife pues nada ya vamos a despedir este videoblog espero que os haya gustado y por aquí os esperamos como siempre los lunes los miércoles y los viernes en este canal de los 50 chicos un besito los quiero gratis chao se bueno se bueno chau 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 pero pieres con roquezas hoy con roquezas pieres con roquezas Pienes con rojeces, con sequedad, etc. van genial, con roquetos de mar, roquetos de mar.